El volcán Popocatépetl tuvo una fuerte explosión la mañana del martes 31 de octubre, que dejó como resultado la expulsión de una gran columna de ceniza y otros vapores. Las imágenes obtenidas de Webcams México muestran que la explosión ocurrió a las 6 y cuarto de la mañana. Las autoridades de Puebla informaron que de llegar a haber emisión de ceniza, ésta se dirigirá al oeste-suroeste. En tanto, en la Ciudad de México se prevé que ésta se dirigirá al oeste-noroeste, con posible afectación en la capital. Gracias por ver el video.